Se ve que Sánchez, igual que todos nosotros, está aprendiendo a gran velocidad las lecciones de esta durísima crisis. La primera de todas ellas es que no serán las cosas igual cuando esta crisis finalice. Pero no sólo porque después de la guerra viene la posguerra y después de la enfermedad viene la convalecencia y por tanto habrá que atravesar un largo recorrido todavía de emergencias progresivamente atenuadas, sino porque además hemos ido aprendiendo algunas y algunas otras lecciones de las que forman parte del terreno de lo lírico, aparentemente inútil, como por ejemplo eso de las cosas más importantes de la vida no son cosas o nadie es solo un individuo porque todos formamos parte de una sociedad. De pronto se entienden estas realidades, estos acertos como hechos ciertos, como también el redescubrimiento de lo comunitario que nos está asomando aquí y allá cada día con ejemplos, muchos de ellos, emocionantes. En las situaciones extremas la jerarquía de valores se ordena sola. Por ejemplo, la urgencia de reforzar los lazos sociales, que se han ido aflojando, nudos que se aflojaban en los últimos años y décadas, porque entendíamos que era algo opcional, como correspondiendo a distintos puntos de vista políticos, así como el estado del bienestar, una idea aceptada en principio, pero luego altamente discutida, como un lujo muy caro o una adenda, si nos la podemos permitir. Ahora hemos descubierto que esas son verdades esenciales. La primera de todas ellas, el mantenimiento de un sistema público de salud verdaderamente fuerte. Los regateos son suicidas, debilitarlos por intereses de parte completamente inaceptable. Cuando el presidente del gobierno iba explicando esas verdades, estos conceptos, yo imaginaba a muchos de los que estaban oyendo por la radio, a muchos de los que estaban viendo por televisión, enclaustrados, viviendo aislados en esta terrible circunstancia, asintiendo muy probablemente a esos elementos que estaban siendo considerados de pronto como hechos, diríamos, casi pre-ideológicos, como asuntos claramente indiscutibles. Las verdades de lo fundamental, el orden de valores cierto, como decía el otro día Emmanuel Macron, el descubrimiento de nuevo de lo esencial. Hemos aprendido eso sí, hemos aprendido que necesitaremos salir hacia un estado social fuerte, que será social si quieres ser fuerte, y si no, no será fuerte, y que tendrá que estar construido de una manera compacta, y que las divergencias ideológicas tendrán que manifestarse a partir de una aceptación general de unos principios que estamos aprendiendo todos y que difícilmente olvidaremos. Sí, no hago ilusiones. Sé que la memoria es frágil y que cuando sople el primer viento favorable, casi todo esto se irá por ahí, casi todo esto. Algunas cosas no. Algunas cosas seguramente se irán transformando porque van a dejar huellas con un rastro indeleble. Una de ellas, seguramente, la que estamos ahora considerando, la necesidad de un estado social en el cual el sentido de lo colectivo adquiera de pronto el valor verdadero. No como una mirada parcial de una determinada posición ideológica, sino que la sustancia misma de la democracia. Bueno, estamos aprendiendo otras muchas lecciones también referidas a Europa, referidas al mundo, o referidas a la tecnología, que se ha consagrado definitivamente como una segunda piel en todos nosotros y en nuestra sociedad. De todas estas cosas ya iremos hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!